El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió permitir a candidatos reelegibles separarse del cargo en el momento que prefieran e incluso no separarse de su responsabilidad si así lo creen conveniente para las próximas elecciones. En sesión, los magistrados aprobaron por unanimidad el proyecto de sentencia respecto a que los presidentes municipales de Morelia, Alfonso Martínez, de Tarímbaro, Baltasar Gaona y de Penjamillo, José Leiva, no solo pudieran separarse del cargo 45 días antes de las elecciones, sino lo podrán hacer en el tiempo que lo prefieran, incluso no dejar el cargo público. La única condicionante será imparcialidad en el uso de los recursos públicos, explicó el presidente del Tribunal Electoral del Estado, Ignacio Hurtado Gómez. Con esta decisión, aseguró, el Tribunal Electoral no extiende un cheque en blanco y por el contrario garantiza imparcialidad para los próximos comicios. Explicó que los alcaldes o diputados que busquen la reelección tendrán que ser muy cuidadosos con no abandonar el cargo público, pues el objetivo de esta figura legal es precisamente dar continuidad a su trabajo. Otro aspecto a tener en la mira será la forma de hacer proselitismo, pues no podrán hacerlo en días y horas hábiles, e insistió mucho menos hacer uso de recursos públicos. Hay que señalar que además de esos tres alcaldes que buscan reelegirse, el fallo alcanzó también para 20 más candidatos del PRI y cuatro del Partido Verde Ecologista de México. Yasmín Ferreira, respuesta.